saludos hermanos celebramos hoy el jueves de la tercera semana de pascua continuamos escuchando el capítulo octavo del libro de los hechos de los apóstoles ayer nos quedamos escuchando como felipe predicaba y anunciaba la buena noticia del evangelio y hoy también se nos centra la lectura en el propio felipe en aquellos días un ángel del señor habla felipe y le dijo levántate marcha hacia el sur por el camino de jerusalén a gaza que está desierto se levantó se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope era un eunuco ministro de candaces reina de etiopía intendente del tesoro que había ido a jerusalén para adorar iba de vuelta sentado en su carroza leyendo el profeta isaías el espíritu dijo a felipe acércate y pégate a la carroza felipe se acercó corriendo le oyó leer el profeta isaías y le preguntó entiendes lo que estás leyendo contestó y cómo voy a entenderlo si nadie me guía e invitó a felipe a subir y a sentarse con él el pasaje de la escritura que estaba leyendo era éste como cordero al matadero fue llevado como oveja muda ante el esquilador así no abre su boca en su humillación no se le hizo justicia quién podrá contar su descendencia su vida ha sido arrancada de la tierra el eunuco preguntó a felipe por favor de quién dice esto el profeta de él mismo o de otro felipe se puso a hablarle y tomando pie de este pasaje le anunció la buena nueva de jesús continuando el camino llegaron a un sitio donde había agua y dijo el eunuco mira agua qué dificultad hay en que me bautice mandó parar la carroza bajaron los dos al agua felipe y el eunuco y lo bautizó cuando salieron del agua el espíritu del señor arrebató a felipe el eunuco no volvió a verlo y siguió su camino lleno de alegría felipe se encontró en azoto y fue anunciando la buena nueva en todos los poblados hasta que llegó a cesarea bien hasta aquí la lectura de hoy agua qué dificultad hay en que me bautice esto es lo que sucede con tantísima alegría que además lleno de alegría aquel eunuco pero lo importante no sólo el bautismo de aquel eunuco sino todo lo que sucede antes de que se produzca el bautismo fijaros como felipe interpreta en favor de aquel peregrino llegado a jerusalén el pasaje del libro de isaías sobre el siervo de llave el cuartico canto del siervo de llave que además lo leemos todos los años el viernes santo y demuestra como ese pasaje se cumple en jesucristo entonces el etíope recibe el bautismo y felipe prosigue su obra de evangelización hasta cesarea de manera que vemos como la expansión de la iglesia es obra del espíritu santo y se lleva a cabo mediante el anuncio de alguna noticia de jesús que con su muerte y resurrección que ya ha sido anunciada proféticamente ha conseguido la salvación universal que que es la única fuente de alegría esto es el bautismo por eso es una fuente de alegría porque producen nosotros la salvación y entonces la alegría del recién bautizado es lógica por la cantidad de gracias que confiere el bautismo dice san juan crisóstomo los nuevos bautizados son libres santos justos hijos de dios herederos del cielo hermanos y cuerederos con cristo miembros de su cuerpo templos de dios instrumentos del espíritu santo los que ayer eran cautivos hoy son libres y ciudadanos de la iglesia los que ayer estaban en la vergüenza del pecado se encuentran ahora en la seguridad de la justicia y no sólo libres sino santos por el espíritu que han recibido qué belleza estar bautizado como para administrar el bautismo y que la gente no lo valore y no haga nada por educar en la fe y hacer consciente a los niños de la cantidad de gracias que reciben el eunuco para ser bautizado necesitó quien lo acompañara quien lo guiara quien lo construyera como voy a entender lo que dice el profeta si nadie me guía hoy necesitamos en la iglesia guiar de una forma nueva para recibir el bautismo que dios os bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén